¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? 1, 2, 1 El yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica radiosa, eres de todas, la más hermosa El yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica radiosa, eres de todas, la más hermosa No dame un besito, un chiquito, un chiquito La boca quiero baby click, dale tu mamá a mi curiosidad Esa boca hermosa te quiero besar Dame un besito, un chiquito, un chiquito La boca quiero baby click, dale tu mamá a mi curiosidad Esa boca hermosa te quiero besar El yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica radiosa, eres de todas, la más hermosa El yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica radiosa, eres de todas, la más hermosa La más hermosa, que bella cosa, y que te nerviosa Otra cosa, teniendo puti, cuando lo mueves se pone puti Con su ficha a él y que tú mueres tú disfrutas Si tú quieres mamá, descarte a tu paja Que la vida alguna el tiempo ya se nota No importa lo que digan que se nota Quiero comer bizcocho sin llevarte a la bora Yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica radiosa, eres de todas, la más hermosa Yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Chica radiosa, eres de todas, la más hermosa Si yo te doy un beso mamá, nos vamos acá Cuéntate conmigo en mi nave espacial Yo quiero ser parte a conocer un lugar de donde nunca Vas a querer regresar y con un beso nada más Tú descubrirás como tú y yo nos vamos a conectar Lo que digan que se nota Que no se nota que es un viaje ¡Tú me provocas, quítate la ropa, quítate la ropa Chica probiosa, eres de todas, la más hermosa! Yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca Tú me provocas, quítate la ropa Que es de todas, la más hermosa Chica radiosa, eres de todas, la más hermosa Estás escuchando a Nahuel González Corazón y DJ Now Meats